¿Cómo dice Inés? Mende Mi niña bella, cosita loca Llevo el momento, te besa tu boca Tan iluminada, con esa dulzura Robarte un beso, es una locura El decirte quiero, es muy corta cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina, y por eso grito A los cuatro vientos, yo te necesito Si pudiera regalarte la luna, yo agarraría Y adorarla con estrellas, solo para ti mi vida Porque tú eres como el mar, bien repleta de corales Y que de mi corazón, niña tú tienes la llave Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco, sin ti no puedo vivir Te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Mi niña, venga, cosita loca Llevo el momento, te besa tu boca Tan iluminada, con esa luzura Robarte un beso, es una locura El decirte quiero, es muy corta cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina Y por eso grito, a los cuatro vientos Yo te necesito, dice Loco pensando en que llegue el fin de semana Para ver a esta chiquilla, la que confino mi alma Boquita dulce, mi niña loca Besa tu boca, el sororio me provoca Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Mi niña loca, sin ti no puedo vivir Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir ¡Vamos, rica, favorita, sobre el mundo! ¡Vamos, rica, favorita, sobre el mundo! Y adonarla con estrella Porque tú eres como el mar Y que de mi corazón Sabes que me vuelves loco Y te uno yo, mi reina Mi niña Cosita loca De que Un beso para todos ustedes Oye, la siguiente canción Mi amigo aquí Mi amigo dice que Yo no soy capaz de dedicársela A los que están allá atrás del todo A los que están allá, allá Dice porque no les ve la cara Mentira Yo sí que les veo la cara Los de este lado Cuánta gente Y para ellos Y para los que están allá atrás Disfrútenlo ustedes también Para la siguiente canción ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Yo sí que es lo que es Una cosita Que cosa es Una cosita Chequeate, chequeate, chequeate Chequeate, chequeate, chequeate ¿Qué dice? Esta se viene anunciando, no sé la que quiera usted Me gusta la blanquera negra, y no importa que fuera Papá quitándole arriba, papá, y te toco, bóndate Veo, veo, ¿qué es lo que ves? ¡Qué guau! Una cosita, ¿qué cosa es? ¿Cómo dice? Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Dale mambo! ¡Dale Carrera! Casa Bisontera Que sube la pera Viciosa e interactiva ¡Oye, boby! Te da lo que yo pida y es fácil Tocantamos la ropa de Glyphus La que trae fruta, oye, te como la fruta Un cuerpo, una cara, un color, ¿qué color es? La fiesta se viene enunciando, ¿qué hora es? Dile, me gusta la blanca y la negra, ¿qué dice usted? ¿No la quitamos? Vamos a quitarle la roca Y de esos modos a tres Chequete, chequete, chequete 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 Yo vine aquí a gozar A mí eso me fascina Yo quiero oír gritar A la gente de Medina ¿Dónde está ese ruido? Eso no se oye ¿Dónde está ese ruido? Here we go, here we go Here we go, here we go Here we go, here we go Dale vamos, dale vamos, dale vamos Dale vamos, dale vamos Here we go, here we go Y como dice Veo, veo, que es lo que es Una cosita Que cosa es ¿Qué vamos a dice? Veo, veo, que es lo que es Una cosita Que cosa es Dale vamos Chequete, chequete, chequete 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 Ah, 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 ah Ah, ah, espérate Me hago mayor ya Bueno familia, ya que está la luz abierta Yo quiero aprovechar Para inmortalizar el momento Y hacer una foto bien bonita Eso sí, que se vean todas las manos arriba Exceptuando el que no pueda Oye La mano arriba y moviéndolo así, mira Voliéndolo en mano a todo el mundo Pero que no se haga un hueco con la mano abajo Todo el mundo, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Oye, ya puestos Yo Espérate que soy minero, soy minero Soy minero ¿Cómo? Oye 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 Ya activado Oye Mi propuesta es Y para los que quieran ver el avance Y Y sepáis si salió bien o no Oye Este tipo me está diciendo que cantemos una canción Que se llama Como lluvia Que se llama Como lluvia Disfruta Lo que dice así Uuuu Ha, ha, ha Ha, ha Aguanto la espera No tardes un segundo más Amor Uuuu Van pasando horas y tu demora Solo quisiera un ratito al sol No sé qué pasa, yo sigo en casa La lluvia acá Tú no dices nada Tirando como Calentamente Marcan los coches Piensa en tu piel que llevo muy fuerte No tardes más porque quiero verte Yo, yo quiero verte, niña Yo, yo quiero verte, niña Yo, yo quiero verte, yo Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te lleno yo sin ti Nunca Piensa que esto me desespera Que aún no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Y yo enloqueciendo hoy tú no llegas Como en el cuento El protagonista que olvidó esta escena Y se pide un trago por mirar la fe Tocan la puerta por si le aparecen Y el amor florece Y el amor florece Yo, yo quiero verte, niña Yo, yo quiero verte, niña Yo, yo quiero verte, niña Yo, yo quiero verte, yo Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sin ti, mujer Piensa que esto me desespera Que aún no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor ¡Ey! 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 ¡ Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir mujer Piensa que esto me desespera Ya no aguanto la espera No tardes un segundo más Como lluvia de repente ¡Qué bonito, Marina! ¡Muchísimas gracias! ¡Seguimos! Como lluvia de repente Pero entonces no hacer solo su cariño Oye, y espoy más Hola, ocho ¡La de Mambo! ¡Oye! Llegó Uno de los más chiquiticos Tu nombre, tu nombre Oye, y si yo digo, vamos a la cintura, venga, pa' allá, pa' acá, pa'lante, pa' atrás, pa' allá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás, todos juntos, pa' allá, pa' acá, pa'lante, pa' atrás, pa' allá, pa' acá. Y regulea, 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 regulea. Mira cómo dice, métele a tabaco, mira cómo baila tú, achate un poquito, mira, forma el rebulo. Y anda abajo, y anda abajo, oye, te rodilla, no vale, te rodilla, no vale, y cómo dice, oye, si los rayos del sol. Y esta noche me estrellas, mi niña bonita, quiero gozar tu cuerpo, besar tu bocita. Mi niña bella, tu bocita loca, llegó el momento, que besar tu bocita. ¡Una, dos, tres, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Grítalo, Merina, de nuevo, otra vez. Oye, Merina, estamos los amigos, que resuelvan. ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Sigue, sigue, sigue, sin problema, pa' allá, va a ir a estas nenas. Oye, mi marido, un buen otro, todo el mundo vive, sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen estas nenas. Oye, mi salina, o mirando revistas de que no fueran, se quitó el camisón, o su piel penetraba, no va a ir a este sol. Oye, mi salina, o sea, mi salina, paso por mi lado, la mire con ganas, se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muchachita, el hijo puso brindar, que enseguida quise sacarla de la pista. Y cuando llegué, llegó el tiburón, que no vete por ti. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. ¡No pares! ¡No pares! ¡Esta fiesta no termina! No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares Ella lista de esta, no termina Y esto es, patrón al bar! Let's go, let's go, sale todo vamos a su transformed Yeah! ¡Como hizo! 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 ¡Aì esto servió!! ¡Será yo el tiburón, el tiburón! Ahí está el tiburón, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, 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 sigue que la fiesta no termina No pares, sigue, 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 sigue No pares que la fiesta no termina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!